Hola, bienvenidos a Espacio de Cuentos. Les saluda la profesora Alicia Tinoco. En esta ocasión tenemos una historia sobre un personaje que todos ustedes conocen. Este personaje tiene el cuello muy largo y come hojas de los árboles. ¿Adivinan quién es? Pues vamos a conocer la historia de las jirafas no pueden bailar. Este cuento es de Gilles Andrew. Chufa era una jirafa alta y delgada con un largo cuello muy bonito. Pero tenía unas rodillas torcidas y unas patas como palillos. Se pasaba de día masticando hojas y hojas para comer de los árboles. Era muy habilidosa. Pero cuando intentaba correr era un desastre total. ¡Catapli! ¡Plo! ¡Pah! ¡Caía! Todos los años en África se celebraba el baile de la selva. Y a los animales les encantaba bailar y hacer piruetas. Cuando llegó el día del baile, Chufa se puso muy triste. Ella quería bailar, pero se le daba fatal. Los jabalíes bailaban un vals. Los rinocerontes bailaron rock. Los leones bailaron un tango argentino. Estuvieron de lo más atrevidos. Los chimpancés bailaron sevillanas, igualito que en España. Y los babuinos, esta vez, probaron con hip-hop. Chufa se armó de valor. Fue a la pista de baile. ¿Y cómo la recibieron el resto de los animales? ¡Por ahí viene esa patosa! Dijeron todos riendo. ¡Vete, Chufa! ¡Que aquí sobras! ¡Las jirafas no pueden bailar! Le gritaban. Con la cabeza agachada y arrastrando las pezuñas, Chufa se volvió a casa. Más triste y sola que nunca. ¡Chufa! Dijo un saltamontes que había visto en la pista. Cuando eres diferente, necesitas música diferente. Arriba ese ánimo, amiga. Levanta los ojos del suelo. Mira cómo la luna te sonríe desde el cielo. Escucha el rumor de las hojas cuando las acaricia el aire. Hay sonido más bonito que el del viento entre los árboles. El saltamontes sacó un violín y al oír su melodía, Chufa empezó a sentir una tremenda alegría. ¡Cómo bailaba Chufa! ¡Nunca lo había hecho tan bien! Daba brincos, volteretas y saltos espectaculares también. Estaba tan contenta que empezó a gritar. ¡¿Quién dijo que las jirafas no pueden bailar?! Poco a poco llegaron todos los animales que se habían reído de ella cuando apareció en el baile. Se quedaron patitiesos al ver a Chufa bailar. ¡Ven, amigos! Sonrió la jirafa Chufa. ¡Todos podemos bailar al ritmo que más nos guste! Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Ahora vamos a pasar al cuestionario de comprensión lectora de las jirafas no pueden bailar. Pregunta número uno, ¿cómo era Chufa? Dos, ¿qué sucedía cuando intentaba bailar o correr? Tres, al enterarse del baile, ¿por qué se puso triste Chufa? Cuatro, ¿qué bailaron los rinocerontes? Cinco, ¿qué sucedió cuando Chufa entró a la pista de baile? Seis, ¿qué le dijo el saltamontes a Chufa? Y siete, ¿qué hizo Chufa al escuchar la música del violín? Bien, pues espero que hayan disfrutado de esta bonita historia de las jirafas no pueden bailar. ¿Ya ven? Que si se puede, todo se puede en este mundo. Así es que arriba esas cabecitas y ese cuerpo hay que moverlo y bailen mucho. Nos vemos en el próximo cuento. ¡Chao!